Pintemos tus labios arqueados por siempre hacia arriba y que sea verdad Pintemos las cosas más crudas pero que sea con tu sensibilidad Pintemos hidratos de carbono para purificar luego su esencia Pintemos la imagen de dos pasos llenos brindando por tu inteligencia Pintemos estados de piedra volviendo a la vida en la magia del arte Pintemos lo que se te ocurra para eso tenemos el mundo adelante Pintemos gaviotas que tengan arena en las patas y playas que vuelen Así serán alas las olas y espuma el aliento de los que se queden Pintemos despacio si quieres como si no nos reclamara ya nadie O cumplirse de quien no puede dejar de crear aunque se le haga tarde Pintemos tachos de basura para meter todo lo que no nos sirva Y si demasiado se llena llamamos a Dios que viene y lo recicla Pintemos, tachemos, borremos y después pintemos sobre lo manchado Puede que no sea lo mismo pero mejor que dejarlo olvidado Si se acaban los aerosoles, pinceles, sprays, cualquier cosa de esas Sigamos pintando con agua, con faldo, con tierra, con lo que aparezca Y si no hay espacios y todo lo hemos pintado, lo pintaron otros Busquemos paredes que aguanten porque para narte no hay fondo Pintemos las calles del viento que corren tus ojos de sol alterado Pintemos tu nombre en paredes de fuego que nunca en su vida han quemado Pintemos el grito de aquellos que sufren sin filtro colores cerrados Pintemos con tinta que duren las huellas de lo que nos hemos creado Pintemos paredes de historia, historia de almas que nos han cansado Pintemos algún universo de los que te sobran y tienes marcados Pintemos tus dedos que muerden zapatos por siempre a mi cordón atados Pero no pintemos el corazón roto que el mundo tiene demasiados